El barrigón del Copé en los 15 años de Catherine Bosque y la familia Tenorio a esta hora presenta Otra de las excelentes tardes bonitas y gloriosas dibujadas, preimpregnadas de los versos de la décima en panameña Acá en el barrigón del Copé estamos ubicados a través de la cámara de Giovanni Rodríguez Lente de la Rumba Aquí está, para hacer su presentación hablamos de una de las grandes figuras que tiene mi provincia de Copé Ella es la magia, me dicen así Gracias, ayúdame a mi guitarra, póngale, póngale sentimiento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estoy en el barrigón, estoy en el barrigón, Irving, García y Estelita, para acudir a una cita de versos y tradición! Es una celebración Es una celebración De una dama singular Y lo vamos a celebrar Gracias público querido Que buscan para su oído El arte vernacular Que bien, que bien, que bien Arcadio Camaño En su presentación acá en el barrigón En el copé de la pintada provincia de Cocle Aquí le corresponde entonces Hacer su presentación a través del lente de la rumba Hablamos de Otra figura de mi provincia de Cocle Hablamos de La promesa Irving García se presenta así Hecha Palle Hecha Ortega Soco Compadre Giovanni Comanda la rienda Oiga la mujer bonita La bella poza y me adorará Uuuu Ay, morena Pobrecito yo Pobrecito yo Que no tengo quien me quiera Esas son mentiras mías Ya yo tengo compañera La magia de la angostura La magia de la angostura Y Arcadio Camaño el poeta Quien le pone a su cuarteta Una muy buena cultura Con mi verso y mi estructura Hoy traje mi repertorio Estoy en el auditorio Hago mi presentación Hoy acá en el barrigón Con la familia de Núñez Que bien, que bien, que bien La presentación de los dos Tres grandes artistas Excelente tarro de cantadera Acá en el barrigón del copé Mediado por las cuerdas de César Soto Al Choleboy Carlos Ortega A través del lente De la rumba De Giovanni Rodríguez Para Panamá y el mundo Vamos, dice muchachos ¡Vónganle sentimientos! Excelente, muy buenas tardes ¡Vónganle sentimientos! Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia buena buena Que se baila suave sola Oh, 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 oh Como dijo Tiukilino, hay que maquinar la vida Si la esperanza es perdida, puede volverse un enredo No digas jamás no puedo, mejor que la pele vemos De lo contrario seremos prisioneros de los miedos Guitarra, sentimiento a mí Guitarra mía, esperanza teologal Esperanza teologal Virtud crecida en el pecho Y confianza está en el hecho de la tragedia final Fortaleza espiritual, con las dudas en porfía Pues sin ella no sería El hombre vivo exponente De lucha y por consiguiente El mundo se estancaría ¡Viva! ¡Qué bárbaro! ¡Soy el puente de Cañeza, de Chortega, Soto, Mimbrillo y Villalobos! ¡Poco a poco! ¡Tiene llegado el público! Borros crawl Ay Oye Morenita Oye Morenita Cada día te adoro más Ay Queda Oye Montunito, oye Montunita, no me vayas a olvidar Porque si me dejas, mas nunca cantaré Se aumentará mi pena y pronto moriré Por la senda del valiente, por la senda del valiente El cobarde no camina, el miedo es una neblina Que le turba el subconsciente El éxito es inminente en los héroes verdaderos A nada le ponen peros, nada trunca su visión Porque en esa maratón solo corren los pioneros Música Música Cuando la debilidad nos quiere mandar en bote Debe de salir a flote la fuerza de voluntad En honor a la verdad hay que apartar los prejuicios Esquivar el precipicio, vano de todo placer O llegaremos a ser prisioneros de los juicios ¡Oh! 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 ¡Guitarra mía frente a la dificultad! ¡Frente a la dificultad! Yo me levanto y me alegro Nunca como entre lo negro Encontrar la claridad El que con facilidad Consigue algo no está bien Y es un desdichado Quien pierde este punto de vista Lo que fácil se conquista Fácil se pierde también Así es puertas Hecha César Hecha Villalobos Hecha César Un bello Un bello Un bello Un bello Por la sedad del valiente El cobarde no camina Carece de adrenalina Para subir la pendiente Lo apabulla lo imponente Rampa de la voluntad Cuando llega a la mitad El vértigo más salvaje Le arrebata su pasaje Hacia la inmortalidad Así mismo ¡Qué bonito! ¡Ayúdame! Póngale, póngale Carlos Ortega César Zorro ¡Ayúdame! 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 Póngale, póngale, póngale! Mi home, mi home Hay que cuidar el futuro aprendiendo del fracaso Asegurando los pasos y no tropezar el mundo Porque el pensamiento impuro puede ser devastador Es que hay que ser previsor Feliz evitando el tedio O seríamos sin remedio prisioneros del dolor Oh, 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 oh Ay, morena mía, a veces los días son A veces los días son oscuros como el ocaso Cuando nos da latigazo la vida en el corazón Pero el que de ese ciclón no ha sufrido una embestida Y no sabe que en la herida todo un sentimiento cabe Pasa por ella y no sabe de qué está hecha la vida Así es, Fuerza Hecha Soto Hecha Villalobos y Membrillo El dúo mágico de Copé Hombre, gente de Adolá A traerle a mi Juan Tony Por dar la bienvenida a la comitiva Y ya estoy ¿Dónde quedó la mejoranera? Oye, morenita Oye, morenita Cada día te adoro más Ay, morena Pobrecito yo Pobrecito yo Ya no tengo quien me quiera Esas son mentiras mías Ya yo tengo compañera Por la senda del valiente Por la senda del valiente El cobarde no camina Se le acaba la taurina Al ver al toro de frente Se muestra desobediente Al llamado del honor Le da un abrazo al temor Como buscando un escudo Pero dejando al desnudo Su carencia de valor Señor locutor A través del ente la ruma Gracias compadre, gracias Que bien, que bien, que bonito Excelente, excelente ambiente Se vive en el barrigón En los 15 años de Quedro y Bosque Porque después del último torrente Llega Víctor Bernal Y la inspiración santeña Como dicen las cuerdas de Carlos Ortega César Soto El Choliboy Y a través de la cámara El lente de la rumba De Giovanni Rodríguez Para Panamá y el mundo Díganme la cuerda Díganme la guitarra Bóndele sentimientos Sí Así Ellos están aprendiendo Muchachos Oiga que bien Gracias, gracias Gracias